¿Brigitte está traicionando al Team Mar? Gala y Karime se alejan de ella. Bridget Bozo ha mantenido pues ahora sí que una carrera y ha dado mucho de qué hablar en la casa de los famosos y es que justamente nuevamente está siendo tendencia, amigos. Es que, caray, el reality de la casa de los famosos ya hubo chismes, ya hubo corazones rotos, ya hubo lloradera, ya hubo aquí estrategias y la verdad es que al final de cuentas cada quien hace lo que quiere para su conveniencia porque el punto pues es ganar. No olvidemos que al final de cuentas es un reality en el que hay que ganarse. Oye, pero es que justamente ya mi querida Bridget está siendo pues nuevamente tendencia porque mi querido Adrián Marcelo ya le confesó su amor. Así es, ya agárrense, agárrense porque ya le confesó su amor, señores. Ya le dijo, ¿sabes qué? Si yo no tuviera mi chaparrita, yo ya te hubiera conquistado. Oh, por Dios, esto no puede ser posible. Caray, qué cosas. Y es que, bueno, obviamente, pues los demás participantes pues reaccionan a este, pues a esta confesión de amor, ¿no? Que muchos esperaban, otros no tanto, pero es que justamente aquí hay de dos sopas. O sea, unos están diciendo de que no, es que la verdad es que Bridget, Bridget era quien como que, ya sabes, le estaba ahí tirando ondas, ¿no? A mi querido Adrián, como que Bridget era la que se le metía, la que hacía como que ciertos comentarios. Como que mucha gente está diciendo que en realidad Bridget, ya sea por estrategia, ya sea por marketing, ya sea por conveniencia o simplemente porque realmente le gusta, pues como que intentó meterse como por allá, unir un poquito la relación, etcétera, etcétera. Y en cambio muchos están diciendo, no, es que Adrián como que, pues se está aprovechando. Oye, pues es que Bridget muy guapa, cuerpazo, pelazo, pues obviamente como que Adrián pues se quiere, pues meter, ¿no? Entonces, obviamente ya los participantes dijeron, esas cosas aquí no, aquí no se van a funcionar. Porque, pues mi querida Carla dijo, ¿sabes qué? Lo que está haciendo Adrián, o sea, el contenido de Adrián es hacernos enojar. O sea, si se dan cuenta como que lo interesante o lo divertido que tiene Adrián son los chismes y es cuando nos hace enojar a todos los demás. Entonces, ya no hay que darle contenido. O sea, ya hay que dejar que las cosas fluyan, ya nadie se moleste, ya nadie haga dramas. O sea, básicamente como que ya no peleen tanto a Adrián Marcelo. Pues para que él ya no sea como que relevante en el reality y pues la gente diga, no, pues este qué, pues ya mejor lo eliminamos, ¿no? O sea, ya mejor pues que se vaya para su casa porque pues no aporta nada. Entonces, muchas, pues muchas participantes están diciendo, Orale, sí, sí, puede ser, me agrada la idea. Pero bueno, como siempre quiero saber pues aquí en comentarios, ahora sí que tu opinión, ¿qué opinas? ¿Crees que todo sea estrategia de marketing? ¿Crees que al final sean los managers detrás que les están comunicando? Oye, ¿actúa así y así? O si realmente se les está escapando su personalidad porque pues es un reality de 24-7 con cámaras 24-7. Entonces, a lo mejor y si se les está escapando uno que otro movimiento. Dime aquí en comentarios. Mi nombre es Lari Frías y en todas partes, ponte extra.